Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Volvemos a los temas cosmológicos. El modelo que explica el Big Bang convencional con su expansión, técnicamente se llama Lambda Call Dark Matter, es nuestro mejor modelo de por qué el universo se está expandiendo y acelerando, pero está lleno de lagunas, ¿no? El mayor de estos problemas es que, como su nombre indica, el modelo se basa en la existencia de materia y energía oscuras, que son dos conceptos teóricos que se sospecha que están, pero aún no se han observado directamente. Y debido a estas grandes preguntas, sin respuesta dentro de nuestro modelo de mejor suposición, el que cuenta con más respaldo, los científicos han salido a buscar otras explicaciones para la expansión del universo que no dependan, bueno, de la energía oscura y de la materia oscura. Y esto ha creado algunas teorías de que tal vez nuestro universo se está como devorando universos bebés, que la expansión del universo es en realidad solo un espejismo de luz envejecida, o que las teorías innovadoras de Isaac Newton y Albert Einstein podrían necesitar un replanteamiento. Como vemos, nada fácil. Ahora, Naman Kumar, que es un investigador del Instituto Indio de Tecnología, propone otra idea más, que nuestro universo es en realidad parte de un par entrelazado con otro universo. Kummer publicó su idea en la revista Gravitation and Cosmology en abril y expuso sus complejidades, ¿no? Donde, bueno, los investigadores, por supuesto, están revisando este trabajo. En mi trabajo, dijo él, propongo otro modelo para explicar la actual expansión acelerada del universo. A diferencia de los modelos existentes, esto no requiere ningún tipo de energía oscura ni enfoques de gravedad modificados, sin embargo, hay un precio que pagar. Necesitamos un antiuniverso asociado cuyo flujo de tiempo esté relacionado de manera opuesta a nuestro universo. Esta no es la primera vez que se plantea una idea de este tipo. No hace mucho, en el 2018, científicos de Ontario propusieron la idea de que nuestro universo es la imagen especular de un universo que fluye hacia atrás en el tiempo. En ese momento, los autores admitieron fácilmente que su idea aún necesitaba superar muchos obstáculos observacionales y experimentales, pero que proporcionaba un candidato natural convincente para la materia oscura, un neutrino estéril, así lo llamaron. Y la idea tampoco viola una regla fundamental de la física conocida como simetría CPT. Es decir, que tendría que haber una simetría entre materia y antimateria. Basándose en este enfoque, Kumar dijo que su artículo utiliza conceptos tomados de la teoría cuántica y la relatividad general para mostrar cómo el universo se aceleraría naturalmente con tal par de antiuniverso. Habla de un concepto que es la entropía relativa que requiere dos estados, en este caso corresponde al universo y su antiuniverso asociado. La expansión acelerada parece inevitable en un universo creado en pares que respetan la condición de energía nula, dice Kumar. La exploración de la expansión universal y los fenómenos que rodearon al Big Bang, especialmente el periodo inflacionario, parece estar en la versión científica teórica de, bueno, a ver, tirar varias ideas y que alguna realmente cuaje. Si bien es trabajo de los científicos desafiar nuestras suposiciones subyacentes y poner a prueba teorías de larga data, por ejemplo, las teorías de Isaac Newton y Albert Einstein, probablemente van a seguir vigentes por mucho tiempo. Pero, mientras los científicos de todo el mundo continúan buscando la existencia de materia y energías oscuras, aún consideradas por muchos como nuestra mejor suposición, nunca está de más explorar otras explicaciones alucinantes, pero posibles, para la existencia de todo lo que conocemos. Hasta aquí este reporte, breve, obviamente, debido a que quien quiera profundizar más le dejo el link a la revista Gravitation and Cosmology. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!